Feria Tamazula 2016, cada año mejor, te encantará. El Ayuntamiento y el Comité de Feria, a través de la Dirección y Jefatura de Deportes, promueven y fortalecen la actividad deportiva del municipio. Se invita al público en general a presenciar los eventos deportivos dentro del marco de esta festividad. Programa, 22 de enero, 9 de la mañana, Unidad Deportiva Hugo Sánchez, Festival Atlético. 23 de enero, 8.30 de la mañana, Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, Fútbol Juvenil y Baronil. 12 horas, Cancha de la Sección 80, Inauguración. 24 de enero, 9.30 de la mañana, Polideportivo Tamazula, Torneo de Baloncesto. Hoy, los eventos deportivos te encantarán.